¿Le gusta el sabor de los plátanos? Hace 80 años, los monopolios se levantaban a fuerza de balas. Tras los ríos de sangre, llegaron los ríos de veneno. Aquella matanza fue la tatarabuela de las matanzas, las muertes y la devastación de nuestros días. Hoy en día, lo único que los productores defienden son sus ganancias. Estamos trabajando y pasan las avionetas. A veces el líquido nos cae y nos arde el cuerpo. Si nos caen las vistas, nos arde. Yo a cada rato escuchaba las avionetas encima mía, que ¡chin, chin, chin! Si alguien nos hubiera educado, que esta situación de la fumigación perjudicaba a los niños, dando un embarazo a los niños, no me hubiera ido, no hubiera desaparecido de aquí, pero nunca tuve ese conocimiento. ¿Cuál es el verdadero precio de esta deliciosa fruta? ¡Gracias! Gracias.